Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente para presentarles lo más importante de las noticias de la capital de la república, que siempre hay novedades para compartir con ustedes y lo vamos a hacer de manera inmediata, amigos, en uno de los segmentos que sin duda es más importante. Empezamos revisando justamente la información, la información que es importante y bueno, ya estamos con los datos, les informamos que nuestra línea, línea de contacto es el nuevo C9096-935-5555 y precisamente a esta línea de WhatsApp llegó una denuncia ciudadana por una fuga de agua ubicada en la calle García Moreno y S12A en la parroquia de Conocoto, esto es al sur oriente de la capital de la república y ustedes están viendo en las imágenes, los moradores del sector aseguran que desde hace varios días han gestionado la intervención para solucionar este problema, sin embargo, no han obtenido una respuesta favorable de las autoridades competentes, es por ello que hacemos un llamado a la empresa de agua potable y saneamiento de la capital de la república para que pues acepte este problema, atienda de la manera más urgente y obviamente pues de respuesta a la ciudadanía que requiere de la atención. Esto no puede pasar, esto no puede ocurrir, esta fuga de agua que obviamente pues perjudica a la economía, no, no, que es esto así no más, no, no es así no más, no es agüita, no, el agua también hay que cuidarla y además cuando también ha sido pues ya potabilizada y para potabilizarla se necesita dinero y el dinero que sale obviamente del pago de los usuarios que tienen que hacerlo cada mes y además también en algunos casos subsidiado por parte del municipio de Quito para poder cumplir con estos compromisos ciudadanos. Y también les indicamos que el municipio de Quito entregó al Ministerio de Inclusión Económica y Social las donaciones realizadas por los ciudadanos para las personas afectadas por el deslave de Alausí, organizaciones sociales, empresas, funcionarios, centros educativos, colectivos, jóvenes y personas adultas mayores se hicieron presentes con sus colaboraciones que fueron receptadas en las nueve administraciones zonales del distrito. La solidaridad se vio reflejada en alimentos no perecibles, vestimenta, juguetes, ropa de cama, frazadas, medicinas, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y herramientas. El subsecretario de articulación territorial del MIES, Mario Molina, expresó su agradecimiento por las donaciones y precisó que es necesario focalizar las ayudas. El ecuatoriano en sí, el quiteño, siempre es preocupado de lo que le pasa a la gente. En verdad, esta articulación es el inicio de muchos proyectos a futuro que creo yo que van a servir para que podamos trabajar en beneficio de la gente. Ahora, tal vez, hacer un llamado a que la ciudadanía no done directamente en el sitio, en los sitios del desastre, ya que nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social estamos focalizando las ayudas a las personas que en verdad lo necesiten. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que no queremos es que haya poblaciones que estén sobreatendidas y en cambio otros espacios que no tengan estos alimentos. Y obviamente la situación en territorio es bastante complicada. Hay un tema de una conmoción, llamémoslo así, de la gente por todo lo que ha vivido. Entonces, lo que se sugiere es que se done por fuentes y por lugares o instituciones autorizadas para que a su vez podamos focalizar los productos recibidos hacia las personas que lo necesitan. Más noticias, el mercado de Chirillacu fue el ganador del Festival de las Fanescas organizado por el municipio de Quito y la empresa privada en el que participaron los representantes de 14 centros de abastos de la capital. El segundo lugar lo ocupó San Antonio de Pichincha y en el tercero, el mercado de Cumbayá. Además del mercado Calderón se llevó el premio al mejor stand. Esta actividad se entregaron premios en efectivo y electrodomésticos. Con ello, estos lugares se convierten en el punto de partida para disfrutar de esta tradición religiosa. La Semana Santa, los centros de abastos tienen a disposición de la ciudadanía los combos con los insumos para elaborar la Fanesca a 10 dólares para una familia de 10 personas. Imaginen ustedes ahí, a dólar por persona. Además, en los patios de comida de los mercados ofrecen este plato tradicional a 5 dólares. Miren esa belleza. La próxima semana, día domingo, es domingo de Ramos, el día lunes empezamos ya la Semana Santa, el viernes, pues también hay que disfrutar. 14 mercados disputándose el galardón de la mejor Fanesca de Quito y logrando nuevamente su objetivo de que el mercado sea el punto de encuentro de la familia, del barrio, de la parroquia, que los mercados vuelvan a reactivarse económicamente y que se conviertan en lo que siempre deben ser, el punto de encuentro y como dije, de costumbres, como ahora la gastronómica. Se viene preparando de años atrás, se le ha ayudado a nuestros abuelitos y a nuestros padres. Vamos en generación y generación aprendiendo, superándole la Fanesca, pero esta Fanesca es lo más lindo de la vida que Dios nos da, con productos frescos, con mucho amor. Son 12 granos que nosotros aprendemos, unos buenos católicos nos enseñaron. Los 12 granos se representan los 12 apóstoles. Y también les informamos que hasta el domingo 9 de abril se desarrollará la feria del pescado seco. Esto en el mercado mayorista, ubicado al sur de Quito. Los clientes podrán acudir a las instalaciones de este centro de abastos desde las 2 de la mañana para adquirir diferentes clases de pescado como el bacalao, dorado, mero, lisa, sierra seca, filete de leche y la mira melina. Productos base para la elaboración de la tradicional Fanesca. Javier Sevilla, presidente de la Asociación de Mariscos, señaló que en el caso del bacalao, la libra se la comercializa en 8 dólares. Sin embargo, a partir de las 10 libras, al por mayor hay un precio diferenciado y se puede comprar este producto desde 6 dolaritos. Además, se indicó que el bacalao, producto de temporada, proviene de Galápagos, mientras que el cangrejo, camarón y concha traen de las provincias del Guayas, Manaví y Esmeraldas, respectivamente. En este sentido, los comerciantes hacen una invitación a la ciudadanía para que adquiera productos del mar en el mercado mayorista. Miren eso, ahora por Semana Santa Bahia, tenga todo listo para la Fanesquita y disfrutar en familia. Y también les informamos que un grupo de seguridad canina, K9, de la empresa de transporte de pasajeros de Quito, realizó actividades sociales en favor de la comunidad. Las mascotas visitaron el Centro de Desarrollo Infantil de la Institución para Alegría de los Niños que se educan en ese establecimiento de preescolar. Los seis perros que regularmente recorren las terminales, estaciones y paradas del sistema de transporte municipal para dar seguridad a los usuarios llegaron a las instalaciones del Centro Infantil. Dice, acompañamos también por acompañados por sus guías y luego de una corta presentación efectuaron varios ejercicios recreativos. Fernanda Santos, maestra y directora del Centro Infantil, sostuvo que estas actividades son muy buenas para la formación intelectual y también el fortalecimiento de la motricidad que están desarrollando los pequeños. También les da confianza y aprender a controlar mejor sus temores a las mascotas. Qué buena actividad, amigos. Interesante. Acuda. Nada más, amigos, un abrazo especial y un buen fin de semana.